Alan García tiene la culpa de todo. Sí, este es un argumento que todos los días se menciona. Yo creo que la señora no renunció, el país la ha echado, que es otra cosa. Pero si tenemos la culpa de algo es que en los tres primeros años la pobreza se redujo 12% y en los tres primeros años de este gobierno 3.9%. ¿Eso también es culpa del APRA? No sé. Doctor García, finalmente, su opinión respecto a esta controversia surgida por la falta de designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, tomando en cuenta también esta polémica resolución que emitió el Tribunal y que generó un conflicto con el Consejo Nacional de la Magistratura. En todo caso, ¿qué invocación podría hacer usted al Congreso para que se defina de una vez este tema? Yo acostumbro a ver las cosas positivas y lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional es una salida positiva. Algunos lo ven como una rectificación, otros lo ven como una corrección hacia mejor. Me parece bien. Ahora, que se cumpla, sí, con que los mandatos del Tribunal Constitucional son mandatos de la última instancia jurídica del país y ojalá el Consejo de la Magistratura que ha visto satisfechos sus pedidos satisfaga también la orden del Tribunal. Ahora, en cuanto al nombramiento, yo soy amigo y creo cada vez con más fuerza que en el futuro no debe ser el Parlamento el que escoja a los miembros del Tribunal porque siempre habrá tendencia a la repartija. En este o en cualquier gobierno siempre habrá tendencia a la repartija que el pueblo repudia. Lo que habría que hacer es que las instituciones, las universidades, los colegios de abogados, en fin, los viejos magistrados y todos los magistrados y fiscales del Corte Suprema acrediten delegados que no tengan ningún interés político ni conexión con partidos políticos y ellos tal vez se equivoquen en algo, pero lo harán mucho mejor que estar haciendo repartijas yo te doy dos miembros del Tribunal, tú dame tres y así no vamos a avanzar nunca. Uno de los integrantes del Tribunal Constitucional incluso sostuvo de que habría la intención de que se genere la presencia de una mafia al interior del Ministerio Público.